Ahora se empiezan a activar todas, ¿no? ¡Mirá lo que es eso! ¡Hola, hola, hola, futboleros! Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. Hoy un nuevo video aquí en el canal, una nueva ocasión, nueva edición. Y hoy seguimos con la afición del Atlético de Madrid. A ustedes les viene gustando, vamos descubriendo de a poco aficiones y clubes y sentimientos diferentes en todo largo y ancho de España. Lo hemos visto con el Athletic Club, con Sevilla, Betis, Real Sociedad, Real Madrid, lo vamos descubriendo con todos y también con Atlético de Madrid o Atlético Madrid, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero bueno, voy a decir a partir de ahora el Atlético. Así es, vamos a estar viendo la afición, el recibimiento, uno de los, quizás, creo yo, por qué no, vamos a ver si es real o no, uno de los mejores podría ser. Lo vamos a analizar todo aquí en este video y aquí, pero antes de arrancar, ustedes del otro lado se tienen que suscribir si quieren más videos y quieren recomendarnos más en los comentarios, se suscriben, activan la campanita y nos comentan aquí abajo. Ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo a la afición del Atlético y todo lo que ha sucedido. Vamos a analizar cómo es un recibimiento para ellos. Bueno, ya arrancamos full picado. ¡Ah, el himno, el himno es! Mirá cómo se descontrolan las bengalas de atrás, los caballos con los policías. Le adorno igual, porque no van a poder parar. Mirá la cantidad de gente que hay, hermano. Es una locura, ¿eh? La cantidad de gente que hay esperando el colectivo, va, el bus, el micro, como le digan allí, ¿no? Es un montón de gente, es una locura. Contra el Manchester. Hay una bengala ahí abajo, en el medio de la calle. No es un descontrol, ¿eh? Madrid es un descontrol. No, la viven realmente acá con nosotros también, ¿eh? Forza, lete, ale. Mirá, mirá, sigue, ¿eh? Sigue para la derecha, sigue para la izquierda, una infinidad de gente. Mucha gente de Madrid ahí, ¿eh? Mirá lo que es. Decir que el Wanda no está en pleno centro de Madrid porque te descontrola toda la ciudad, ¿eh? Ya igual te digo que... Mirá la cantidad de bengalas que hay, aparte. Es un humo rojo todo el tiempo. Ahí viene, ¿no? No, 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 no. Pará que van a prender fuego todo, hermano. Pará. Ahora se empiezan a activar todas, ¿no? No. Mirá lo que es eso. No se ve un carajo. No se ve un carajo, ¿eh? Y la policía atento a todo porque se pudre. Se va a picar. Se va a picar. Sí, se va a picar. Mirá, no se ve nada. Va a pasar el micro y nadie se va a enterar del humo que hay. ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! ¡Echale huevos! Me gusta esa, ¿eh? ¡Echale huevos! ¡Ale, di, échale huevos! Mirá lo que es, boludo. Mirá lo que es. Están descontrolados. Están enfermos mal. Aparte, el olor que largan esas bengalas es insoportable. O sea, para bancarte eso por tu equipo. No, no, no. Están totalmente mal de la cabeza, ¿eh? Hay bengalas de medio de la calle. Va a explotar el micro a la mierda. Va a explotar el micro a la mierda. Mirá lo que... Aparte, siendo jugador del Atlético de Madrid, si vos ves todo esto desde arriba del micro y no salís mínimo a comerte la cancha y estar dispuesto a salir en camilla de no poder más, véndanlo a ese jugador, ¿eh? Al que no corra, véndanlo. Porque no está entendiendo el sentimiento del Atlético. No, no. Aparte pasa el micro con una epicidad que viene desde el humo. Digno de película, épica. Digno de película, épica. Toma de huevo, ma de huevo. ¡Hala Lesslie! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! No, no, no. Una locura, ¿eh? Pasan los caballos para... Mirá, 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 mirá. ¡Claro! ¡Viva, Aleti! ¡Échale huevos, Aleti! Un poco más de huevos, más de huevos. No, no. La marea roja que se arma es una locura, amigo. Es una locura, brudo. No puede ser. La gente atrás. Ahora se desarma toda la pasarela y va toda la gente atrás. Y se arma una marea de gente. Gente saltada. Están todos descontrolados, ¿eh? Y ni siquiera empezó el partido, imaginate. Ni siquiera arrancó el partido. Ahora sí, todos caravanan hasta el Wanda Metropolitano. ¿Qué locura que debe ser eso? Ir hasta el Wanda Metropolitano caminando así, de la cabeza. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión que viven! Y así es, gente, sí. Hasta aquí, hasta aquí el video. Gran recibimiento épico, épico. De los mejores que he visto hasta ahora. Realmente muy buen recibimiento. Dan ganas de estar ahí, presenciar un recibimiento así. En este caso, del Atlético de Madrid. Con toda esa humaleda, bengalas. Ir caminando, cantando alegre y muy emocionado al Wanda Metropolitano. Conocer el Wanda Metropolitano, obviamente. Una locura. La verdad es que es una locura lo que viven ahí. La pasión realmente se asemeja mucho a muchas veces los recibimientos que hacemos acá. Que son especiales. Que realmente le generan, tratan de que uno, poder pasarle al jugador la pasión que está sintiendo. Y de que realmente lo transmite y lo pueda también aplicar en campo de juego. Realmente muy lindo, muy lindo. Así que nada gente, sí. Hasta aquí el video. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre el Atlético o sobre cualquier otro equipo, videos que nos quieran recomendar. Aquí abajo, sí. Primero se suscriben y activan la campanita. Nos dejan ese enorme like si les gustó. Nos apoyan con ese dedito para arriba. Y también comenten acá abajo. ¿Qué otro video les gustaría que viéramos? ¿Alguna otra afición? ¿Alguna otra situación? Lo que sea. Aquí abajo lo pueden comentar. ¿Qué les pareció este recibimiento? ¿Por qué no tan bien? Todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.